El Club de Leones Morelia se prepara para recibir a sus compañeros de diversos estados del país, quienes participarán en la primera junta de gabinete del Distrito B4. Cada año leonístico, en esa gestión, se llevan a cabo cuatro juntas de gabinete. Ahora vamos a tener la primera junta de gabinete, en donde van a estar estados de Zacatecas, Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán. Y nosotros lo que vamos a hacer es plantearnos las problemáticas que tenemos en cada estado y priorizar las necesidades y decidir qué programas se van a trabajar, qué programas se van a apoyar, tomando en cuenta que nosotros somos el Distrito B4 y lo conformamos estos estados. Algunas de las actividades que se desarrollarán en este encuentro, los detalles Sandra Salgado, tesorera del Club Anfitrión. Nuestro programa comienza de 9 a 6 de la tarde con las inscripciones en el lobby del Hotel Diana del Bosque. A las 3.30 horas sería la comida del Consejo de Exgobernadores del Distrito B4 con respectivas parejas. De 17 a 19.30 horas estaría la reunión de trabajo del Gabinete Distrital. Es el Gabinete Distrital que incluye la directiva, jefes de región, jefes de zona y asesores distritales. Para el ejercicio 2012-2013, la reunión con presidentes, secretarios, tesoreros y socios en general. En esta primera junta de gabinete se impulsará el programa Mi Club, Mi Familia, así como las campañas para el cuidado de la salud. Queremos estrechar con grupos sociales, ayuda a personas con cáncer, atención a ancianos, personas con VIH, los aparatos auditivos, donde tenemos un gran impacto a nivel nacional, ya que estos cuestan alrededor de 8 mil pesos. Nosotros en nuestras campañas los ofertamos alrededor de 650 pesos, y esto muchas veces bajo estudio socioeconómico, con el objetivo de que la persona beneficiada cuide el aparato, no lo descuide. Las operaciones de cataratas queremos darlas a conocer a las instituciones. Tienen un costo de alrededor de 10 mil pesos, de 10 mil a 21 mil, nosotros están pagando mil pesos. Este viernes y sábado nuestra ciudad recibirá varios leones del país. Informo para Noticieros Nuestra Visión, Patricia Torres.